No soy un chueco mucho menos torcido, no pertenezco a la falsa sociedad Tuviste un hijo de alguien que no respondiera A tu pureza, a tu cariño y lealtad Y hoy por la calle creen que eres una cualquiera Porque confiaste en un hombre sin dignidad Todos critican y murmuran por las calles Sin saber nada de lo que a ti te pasó Y no comprenden que aquel hombre fue un cobarde Que tuvo miedo de enfrentarse a un gran amor Para la gente eres una madre soltera De padre y madre te correspondió hacer Pero aún tienes otoños y primaveras Junto con tu hijo vas a empezar otra vez Para la gente eres una madre soltera De padre y madre te correspondió hacer Pero aún tienes otoños y primaveras Junto con tu hijo vas a empezar otra vez Madre soltera, pero estás muy buena mi amor A ese traidor que burlara tu inocencia La ley divina todo se lo cobrará Si bien es cierto que lo que empieza termina A ti te queda lo mejor que es dignidad Y ese niñito que hoy alegra tu existencia Tarde o temprano te lo va a recompensar Cuando lo veas ya crecido y con firmeza Vas a explicarle y que no sea como el papá Para la gente eres una madre soltera Por culpa de alguien que no supo comprender Que te entregaste por amor la vez primera No por capricho, tampoco por interés Para la gente eres una madre soltera De padre y madre te correspondió hacer Pero aún tienes otoños y primaveras Junto con tu hijo vas a empezar otra vez